Y las estadísticas, y ahora ya que a tu equipo que le jodan, te levantas... No le importa al equipo, no le importa al equipo. No te equivoques ni un pelo, eh. No te equivoques ni un pelo. Ahora el equipo que jodan no, y antes también. Me gusta que vayas de cara, tío. No como tú, que vas de culo. Párate, eh. Eh, venga, contéstame. No, es que me quedo sin contestaciones ante eso, lo verdad. Te dejo tener la última palabra. Nos han dejado solo, vale, tenemos que rendir bien. Y me voy a la derecha. ¿Qué zona? Sí, en la moto. Oh, oh. Ya estamos, ya estamos con los petados, tío. Aquí en principio no hay nadie. Hay una por cuatro aquí, si alguien la quiere. Mierda. Mierda. Qué pa' allá, eh. ¿Dónde hay gente, Oliver? No, no es a mí. Me están peleando ante ellos. Tengo un pavo aquí. Otro tío, eh. Al fondo de la esquina. Lo veo, sí. Tirao. Tito expulsado, sí. Robado. Bueno. He tirado otro. Aquí uno. ¿En azul? Te tiro la granada, sí. Un vehículo, tú. Un vehículo. No. Joder. Muerta. Buro que se ha llevado. Oye, que nada, tío. ¿Dónde he coño dado eso? Aquí hay más gente por aquí, de todas formas, eh. Sí. Jesús, ¿dónde estás? A ver si me matan, tío. A ver si me matan. Que ha caído un tío en ese campón y se ha girado y me ha visto. Y ha matado. ¿Y esto de aire? ¿Aireshot? No, no, sin estar en el suelo, tío. Es que había ido para una moto y no había moto. Y bueno, iban andando y el tío me ha visto. Fui al Gulag. No problem. Eh, Cucaroto, ¿qué haces por el follow? ¿Qué hemos decidido entonces para cenar eso? Eh, no. Por si ahí, aquí, por si quieres. Bueno, sí, por luego. La pillo. Aquí, culata. La ha pillado también. Vamos a estar por el lateral. Esta primera casa de enfrente la he looteado yo. Toma. Sí. Aquí uno. ¿Dónde? Azul, marcado. 100. Ahí. Ah, vale. ¿Nos ha visto? Sí, nos habrá visto. Mueve. Falle. Fuck. Están verde ahora. Ya nos sigamos matando por aquí. Eh, ¿queréis compensador de AR? Lo tiro aquí. Nos llevo a AR. No, muy bien. Pero se le puede. Oye, un paso a la derecha que yo creo que no era tuyo, pero no escucho bien a este juego. ¿Ese tío va solo o qué? ¿Ese tío va solo o qué? Igual no estás haciendo a los compañeros latrados. Vamos, vamos. Sigue lanzando por aquí. Cerca. ¿Abajo o arriba? Delante mía. Vale. Tengo piñas y zonas. Estás justo debajo de mi. Lo tengo. Solo un pitch. ¿Tiene cosas, eh? Solo uno. Lo paso, eh. Tiene cosas, eh. Yo vi bien. Para que si tiene armas. Tiene una haz. Puede que paso delante. Aquí, me ha dado todo Me va a finalizar Me finaliza Vente, vente, vente Revivo Cura ahí, cura ahí Joder, pero si estoy fuera del ángulo Yo flipo con este juego, tío La pez fuera del ángulo, tío Y están pa'l lado, eh Aquí a la derecha Tira piña Vamos a tirar piña Eso es un bot parado, algo Lo tengo ¿Dónde? Aquí, le voy a pushar Ya vamos los dos Está por aquí Tiro piña, tiro piña Tirao Me pillo el chaleco Me curo El compa es por aquí, por el medio, creo Por donde estaba antes Sin arreglar, están bien ¿Lo veo por fuera, por la izquierda? Le pillo el ángulo a la izquierda Muy buena Toma Rico John Roma Bueno, en teoría... Mira pa' atrás un segundo, por favor Garan, guadme ese favor Es donde me mato el flipo, tío Increíble Es flash Es flash o me mato saltando por la roca con la escopeta Pues no lo sé Pero con escopeta Le puse, le fallo, le doy un par de balas, no muere, se va hacia atrás Yo me voy para atrás fuera del ángulo y de repente muero de dos tiros de escopeta Tuve que ser saltando por la roca Aquí hay cositas Tiene mini ese pavo, ¿no? Quiero la mini Mini M4 Compensador, culata, este tiene dos Y chaleco, tío Chaleco, hay uno del dontero nuevo abajo ¿Cuántos queda para volver? Un minuto Bueno, vamos a empezar en un minuto, ¿no? Tiro tres humos aquí, ¿eh? Tengo un montón Vale Nada, voy bien de humo Como molesta aquí ¡FREX YOU! ¿Cuándo empiece el pase nuevo? Vale, no me ha de ganar aquí Eh... Me voy a pillar una Tengo cuatro o dos cóceles, molotón, no soy un debilón Con tanto Contra... ¿Vamos buscando coche, no, o qué? Sí Bueno Cuando salga lo vas a tener el primer día Y debería venir en tu silla Vale, sí Un poco extraña, ¿sí? ¿Te has olvidado chula? ¿Por qué no la tienes puesta? La de... Que era como líquido, ¿no? La aquí en esa que tocó, que era como líquido Como metal líquido o algo así Nunca estuve en escena de retorno Con nada Never been here Con el arma y escóndete Sí En el zona ya está Y sí, sí No hay coche, tío Estás de coña En el garaje tampoco No me fijas al garaje Pero voy yendo ya para allá Porque esto se cierra Me viene al garaje, a ver No hay armas, te flipas No hay mochila Hay coche Hay coche Sí, sí Igual deberíamos ir aquí Por aquí de momento no parece ¿Ha habido tiros? Sí En el tiro de agua se están dando Lo maté No lo veo Pero en el tiro de agua hay Y qué penita Tienen que venir Sí, sí Bueno, sí Tienen que venir Mucha más zona aquí Ok Igual están detrás No veo movimiento, tío Nosotros venís ahora, ¿no? Nos esperamos aquí Y lo traéis en... ¿Cómo vas? Bien, estoy aquí ¿Qué quieres que corra hacia ti? Cruzo el campo Si con el avión que les lances No sé si puede llegar aquí No creo Sí Nada más al puente y les esperamos Dos kills, tío Que allí pueden lotear al menos en el pueblo de al lado Sí, pero no Hay un pavo por aquí No hay un pavo por aquí No ha reaccionado No, no ha reaccionado Ya estamos boleando F5 ¿Qué ni es F5? ¿Dónde vamos? ¿Caer? En azul Caer aquí Pero cuidado Cuidado, cuidado Cuidado no vaya a haber gente Ya, hombre, claro Si hay gente Pues moriremos, claro Hay gente esconderse en los tejados, que hay en algún tejado y nosotros estamos viviendo en el coche. Mucha gente por cruzando el puente, creo, escucho muchos disparos. ¿Moto? ¿Estáis bien ahí o tenemos que ir? ¿Veis algo? Disparan pero desde Gordoc. Coge este coche y déjáselo, Oliver. Yo voy al puente. A ver, os ponen para acá. ¿Habéis disparo a vosotros? Os ponen para acá aquí. ¿Es el coche de amarillo? Vale, bueno. ¿Noqueado allí en la casa? ¿Qué casa? La verde, la marcada. Vale, está en paz, parla. Vamos al puente. Vamos al puente. Vamos al puente. Montense, güeyes. AWM. MK. Tienes los dos coches estallendo, tío. No, no. Es que... Para que nos montemos que estés más seguro. Vale, sube. Me la han dado, me voy a caer. AWM. MK. Famas. Yo no tengo una... Tengo una escopeta, tío. Yo he perdido el último, así que paso. De acá, de acá. A 15, a 15. Ah, ¿y otro? ¿Pedid? No, yo no pido, yo no pido. No te pique, venga. No, no, no. Siempre pido el último. A eso no pido. Coche allí. A 20 metros. 90 metros. Aquí aparentemente no hay nadie. Aquí hay que ir con carranco, claro. Hay que salir de zona con carranco. Vale, voy. Yo no sé qué haces conduceando. Nadie conduce. Vale, dale. Ponte con carranco. Estamos yendo, José. Lo haces siempre. ¿Lo veis? ¿Lo veis de frente? Me está un poco aquí en el árbol, eh. He tirado, vale. De atrás. Por los 25. Hola, tío. Deja de robarme. Ah, no, no me he robado. Lleva una. ¿Dónde? Marcado. Igual ahí te puede dar. Como a ti, ¿no? Con la cabellita. A mí no me cae 14. ¿Y la pidió? Eh, ¿puede ser que fuese yo? Sí, ¿no? Sí, sí, MK, MK. Pedillo. El cadáver de Pavo está a la izquierda. He puesto un casco que no sé si... Ah, pero... Da igual. ¿Este tiene el MK? El otro, el otro. ¿Dónde está? Al lado de ese. Ah, pues no lo he visto. Cuidamos para arriba, cuidamos para arriba. Ah, venga. Ahí está. Sí, claro. Hay otra MK, gente. Hay otra MK que... Casco del 3 aquí. Fama en el Kray. Gutoza. Hay fama. Hay fama en el Kray. No hace falta. Dejo un casco del 3 aquí tocado. ¿La MK se lo habéis pillado? Sí, ¿no? Sí, he pillado una. Pídate la fama. Hay casco del 3 en el suelo, eh. ¿Dónde? Necesito tener... Ahí. Un zoom del 7, no. Había. ¿Tenéis bebidas? No, no, creo que no. Creo que hay. Creo que hay. ¿Quieres bebidas? Bebidas fresoras no tenemos, eh. Sí. Vamos, ahí tiene 3. ¿Por 4 queréis? No. Yo tengo. Yo va a la del 7. Había abajo. Las cajas de abajo hay algunas. Yo tengo 300, te puedo dar. Vale, vale. Bueno, vamos hacia donde vamos, ¿no? Ouh. Hay que ir aquí, ya. Ahí hay un equipo. ¿Dónde marcaste? Verde. Hay otro coche de abajo, pillarlo. Carango, no he marcado. Ah, vale. Espérate. Estoy pensando, estoy pensando. Aquí, creo. Creo. No lo sé realmente. ¿Vamos para allá? Yo creo que aquí. Sí, aquí estamos bien. Por aquí, por aquí. Y luego nos movemos. Aquí un pechito relativamente bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí estamos. Un pechito bueno que hay aquí. De hecho, el primero que yo sigo, eh. Hay un equipo en verde atrás. Un equipo aquí abajo, que no creo. Pues sí, eh. Tenemos una squad entrando, 110, una roca. Aquí. Aquí. Aquí.